Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cafetera, cafetalera, tabacalera, todo lo que sea de era burtito en cervecera. También nada más hay que recuperar la salud porque ahorita tenemos unas anécdotas bastante, bastante tremendas. Entonces todo lo que apendeje de la tiendita es el rincón de este lugar. Y esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Fundayastabal, Alberto Burton, mi querido burtanato de sodio. ¿Cómo te trata la vida? Cada vez crece más el saludo. Pues bueno, a mí me trata muy bien y a ti. Bien, bien, andaba pensando mejor hacer un archivo y ponerlo en cada intro, un intro. No, pero sí cambia la presentación también. Bueno, pues ahorita ya estamos con los cafés. Y hoy estamos con los cafés. ¿Qué? Les tenemos una buena noticia andando por ahí buscando unos cables. Buscando unos cables que a la veron y hoy teníamos pensado hacer gameplays y pues de repente. No, es un show. Muy buena la frase ahorita que traes de que güey, la gente piensa que nada más se para uno, haces hablar sus mamadas, sus pendejadas. Pero detrás de eso cuánto hay. Sí, sí, sí. Está está muy cabrón. Está muy cañón, ¿no? Mis respetos para los que hacen gameplays, sobre todo con consolas, emuladores como la que tengo, viejitas. Ahí te encargo, está bien difícil, ¿no? Pero ahí vamos. Y en general mis respetos para los que hacen videos, o sea, en general meterte... Yo porque soy un cutre, güey, y yo me grabo con la webcam, con el micrófono de la compu, o sea, a mí me vale madres. Pero a veces hay momentos donde lo quieres hacer como que más profesional o que se vea más chido, güey. Y ya meterte en esos rubros, yo sí paso. No, la edición es otro rollo y luego también lo... Precisamente, pues, buscar los cables. Sí. Llegamos a una tienda de conveniencia que no es de las del hot dog visto desde arriba, ni esas, y que nos encontramos otra bebida energética, el Monster Naranja, ahí está... Creo que va a ser de sandía, no sé. Ahorita lo checamos, pero también nos topamos con esta cosa, ¿no? El Ole, que ya sabemos que es una marca de las conocidas de lácteos enfrascados. En este caso tenemos el Cold Brew, que también lo tiene Starbucks, su Cold Brew. Lo traeremos, porque también Starbucks ya los maneja en... Dices que con dos ya te pones... Sí, no, no, no. Dos Cold Brew servidos ahí de... del Starbucks. Está cañón. Está cañón, pero este a lo mejor sale también bastante rudo. Poderoso. Yo lo que al principio haría sería agitarlo un poco. Sí, aquí dice, de hecho, sí. Porque, pues sí vienen un poco a sentar, mira ya, ¿con qué le hagas así tantito? Sí, sí, debe agitarse. Café mexicano, ¿eh? Bueno. Mira, proceso artesanal de extracción del café en frío. Eh, sí, el Cold Brew, sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí es parecido en potencia a un expreso. Claro. Uf. Nomás que el expreso es todo en poco líquido, ¿no? Te dan aparte el agüita y aquí ya viene, esperemos diluido. No, esperemos. No, eso yo tengo puras historias bien feas con... Con cafés expreso, ¿no? Con expreso. Sí. Y bueno, mi querido amigo, vamos a lo bueno, ¿no? Vamos a lo bueno, la tapita de Gerber, de esas de vacío. Si no truena es que el producto... Eh, tú te... Porque ya ves que de repente... Oh, esa power. De repente nos dicen así que, no, a estos güeyes ya nada más les hace falta la cata de frutzi. Y así nuestra broma es, pues no es mala idea. No es mala idea, déjenlo. Tú te animarías de hacer cata de Gerber, güey. Sí, güey. A mí todavía me gusta. A mí también. De hecho, había otro que se llamaba Pau Pau, güey. Era frutzi y Pau Pau. Que ese es como un pelicano, ¿no? Pau Pau. Todavía conserva la mascota. Y el frutzi, pues ya ves que traía una tapita de un frutzi gratis, yo sí me sacaba un chingo. O venían muchos, más bien. Yo creía que yo era el suertudo y a lo mejor venían varios. Muchos. Y el verso están pedidos, coca versus pepsi. La gente pensé que nomás estaban cotorrendo. Si lo quieren. Si lo quieren, güey. Si lo quieren. Que eso es algo chido. Y pues bueno, ya yendo más al aroma, sí está bastante potido. Está muy chido. Para hacer una de estas bebidas... 35 bolas, dólar y medio, está toda mala. Sí. Sí, esa clase de bebidas normalmente ya vienen muy diluidas. No te manejan este tipo de... No. Esta es como la línea ya más pro de ellos. Sí. Porque los otros que con vainilla y así no huelen así. No. No, para nada. Pues, ¿qué te parece? Vamos a lo bueno. Pues vamos a lo bueno, mis amigos. Prost. Fíjate que sí le encuentro. Está muy rico. Pero le encuentro esa parte todavía de un dejo a lácteo. No sé si también... Si fuera estrictamente cold brew no debería tener nada de lácteo. Lo que iba a comentar es de que el aroma sí es intenso. Cuando lo pruebas, sí te sabe un poquito más... No más ligero, sino menos calor. Ahí está, mira. Sí tiene leche. Muy poquita. Y lo que hace que esté más light es la leche. Es la leche. Sí. Si fuera el cold brew así en extracción como vienen... No, sí te da una buena patada. Aún así, no es de... Es de respetos. Yo a todas estas bebidas, una vez que ya te adentras y empiezas a probar, la verdad es que es de guardarle respeto. Y más a mí que no me gusta cómo me pones. Es que el café sí es intenso. Sobre todo que el cold brew también te dan en Starbucks agua. Y no quiere tantita agua como para diluirlo. No, gracias, así. Y entonces te sale un charquitín. Sí, sí, sí. Como el espresso. Pero aquí en este caso, yo luego lo dije, trae algo de lácteo y sí trae. Pero muy poquito. O sea, alguien que no tenga un paladar así muy entrenado no lo va a notar. Yo no lo noté, la neta. Pero, o sea, noté cuando que... Lo suavecito. Lo suavecito. Pero ahí que dijiste, sí es cierto. Me recordó como un café que le pusiste poquita leche. Ajá, así como nomás para pintarlo prácticamente. Pero es negro intenso, eh. No se ve pintado, de hecho. Es raro. Sí. Pero está muy, muy, muy agradable. Yo creo que lo vale. Y si pega, pues mejor. Sí. Bueno, yo ahorita nos tomamos uno. Ya venimos de uno de gratis. ¿Qué hicimos la cátedra? Sí. Creo que hoy va a ser un día muy... Que no nos tomara bien. Porque son dos bebidas energéticas y dos cafés que ya no estamos tomando. Ya, uno que no salió en cámara porque agarré uno de cada uno y dije, che, pues ya ni modo. Y aparte íbamos por un cablecito y todo. Y tú sabes que esos viejecitos de ir cotorreando, pues ya. Sí. No todo lo puedes estar grabando en cámara, ¿no? Obviamente. Pero la verdad, dolarito y medio muy bien gastado, eh. Sí, yo lo recomiendo. Me encantó. Y como que no se sienta tan azucarado como los otros. Mucha gente que... Y eso que tiene exceso de azúcar. Que comen... Yo creo que es lo que también puede disfrazar un poco el sabor intenso. Pero la gente que puede llegar a quejarse que, no, estos olés, estos Starbucks, estos... ¿Qué otra marca? O lo que adquieres rápido. O sea, no es un buen café tampoco así. Que son ligeros o que están hechos con vainilla o que le ponen mucha leche. Si quieres algo más intenso, esta es la mejor opción. Yo no lo conocía. No, ni yo. Yo nada más conocía del olé de vainilla. Creo que ya lo catamos en un programa. No me acuerdo ya. Es el de... Era el de Capuchino. Capuchino y... Pero pues sí, este no entraría en la categoría del latte como tal. No. Porque no, no... Tiene el dejo así, las trazas de leche. Y me imagino que debe ser por algún proceso también de química de alimentos. Pero como tal, sí se siente la extracción de... del café así, este, del proceso, ¿no? O sea, no te sabe a un café tan sintético como sería un Escafé o cosas así. Que luego del Escafé déjame decirte que también hay gamitas más altitas. Sí. Ya, este, el Taster Choice por ejemplo. Están sacando varios que son de diferentes... Sí, el Taster Choice o de regiones. Otro que también pega macizo. Que se los recomiendo, pero en la mañana. El de... De los de Chiapas, Oaxaca. Bueno, sobre todo de Chiapas, Veracruz. De los que venden en Costco, todas esas tiendas de mayoreo. Cosas, tampoco de locos. Que vienen en un botezote que es para cafetera. No manches, cabrón. Ahí ya subes un poquito más de nivel. Obviamente la tacita ya no te sale tan barata. O a lo mejor, fíjate que en proporción te viene saliendo una taza más o menos a lo que te salen estos. Sí, claro, ya preparado en casa obviamente, pero... En casa, porque en una cafetería no te lo darían, no. Pero ya estás también hablando de que es un sabor más intenso, que es de mejor calidad. Y más cafeína, más poderoso. Sí, porque la cafeína vaya que te hace efecto como a la hora. Tú puedes estar echando café y no se nota y a la hora es donde empiezas a ir. Coman algo antes de... Coman algo porque sí también... Bueno, en un caso personal me pegan obviamente más como el alcohol. Pero el alcohol sí, yo quiero que me pegue. O sea, a veces no como, wey, para acá. O sea, ya es durante el proceso que ya siempre se va alcohol en el cuerpo. Pues ya comes. Pero fíjate, ahorita yo estaba comentándote de la... Pues en esta semana la verdad es que, pues, me pasé de lanza, wey. Y me agarré haciendo varias llamadas. No, me conseguí un chico de pegos. Pero gacho, wey. Y no te acuerdas. No, wey. Es que me acuerdo, wey, porque desperté, wey. Todavía bien pego, wey. Entonces, me empiezo a ver, pues, checas tu teléfono siempre, ¿no? Sí. Y yo así, ah, cabrón. Y destellos así como que de recuerdos, así, ay, no mames, wey. Yo fácil le hablé como a diez personas, wey, a las cuatro de la mañana, wey. Al chile no me voy a disculpar, wey. Pero... Pero sí. Y si te contestaban. ¿Eh? Sí, sí. Wey, wey, wey. Sí, pero ya... Que se empezaba a llorar, wey. O sea... O sea... Y fíjate que no sé qué tiene esta época, porque yo sobrevivía al... Un año sin tomar, ya cumplí el año, wey. Pero aparte sobreviví al Lupe Reyes, wey, el maratón de Lupe Reyes. Y de repente el otro día me invitaron a un podcast. Se me hizo fácil abrir una caguama, wey. Como tú dices, como no había tomado uno. Dices, ya lo supere. Y dije, ah, pues una segunda. Estaba el podcast interesante y yo era el invitado. Y no lo notas. Y eso que, que, pues dos caguamas para mí. Yo me tomo once de doce caguamas sin bronca. Y de repente, pómelo, un batazo. Me traje una tercera para escucharse una aquí música. No, ya... Yo hasta había decidido. Dije, eh, ya voy a dejar los medicamentos y quiero regresar a la senda del éxito, ¿no? No, wey. Me aventé unas dieciocho, veinte horas dormido. Y eso que esta noche no me tomé el medicamento. Dije, no, pues voy a ser prudente. Todavía lo tienes en el cuerpo. Es de liberación prolongada. Entonces yo así de, tómela. Y por ahí tengo amigos del canal que son médicos de fregada, amigas, todo. Y me mandaron un mensaje, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? No manches. Pero... No me podían despertar, Gurtito. O sea, lo raro es... Lo raro es... Es más, vamos a platicar esa experiencia en un video, yo creo, aparte, para dar el consejo de que no tomen... Con medicamentos. Con medicamentos, alcohol. Porque la experiencia está tremenda. Porque tu cuerpo está en calidad de bulto. Pero tu cerebro está en un sueño lúcido. Sí. Que ya ves que la gente le da la categoría como de un desdoblamiento astral y no sé qué. Ajá. Tu cerebro realmente apaga unas zonas, pero el cerebro no está apagado. O sea, sigue chambeando. Estoy soñando. Entonces yo en el sueño estaba consciente de que era un sueño lúcido. O sea, estoy soñando. Sí, sí, sí. Y no me panique, porque me ha pasado muchas veces. Digo, está bien, a todas. Pero ya de rato que tú dices, ahora sí ya quiero despertar. Y no puedes, donde dices, el cerebro no... El cuerpo no respondía. Bueno, y algo que tú comentas bien interesante de las personas que ya lo hemos dejado en algún punto. Y se nos hace fácil hacer algo, güey. Como por ejemplo, yo... Ese tipo de decisiones están muy caras, güey. Sí. Y uno ya lo sabe. Yo conseguí... Bueno, me conseguí loco también con ruedas, güey. Entonces, así como tú dices, yo me despertaba y por eso te pregunté. ¿Ya no te sentías así como en una nube, güey? Como per oído. O sea, está bien raro, güey. Sin la conciencia, como quien dice. ¡Andas en automático! Me están empezando a contar cosas, güey, que yo no me acuerdo. Y que neta... A veces te pasa que estás bien crudo y te dicen... Ah, sí. Ve cómo estabas bailando en la peda. Y ya los recuerdos vuelven. Pero a mí ni así. Tú me dices, no, pues que trajiste la Mac. Aquí estábamos... Trajiste tu Mac. Aquí estábamos chambeando. No me acuerdo de nada. Y te querías ir con ella a pie. No, o sea... Y uno... Ajá. Y haces estupidez. Entonces... Aguas, aguas. Oye, ahora sí que... Ese consejo les doy porque su amigo soy. No lo hagan. No mezclen medicamentos psiquiátricos con alcohol. Yo también lo he hecho y... Y yo, pues, no necesariamente bajo la... A ver, los doctores no te lo van a recomear. O sea, más bien te dicen, güey, no tomes, güey. No vayas a hacer esa mamada. Y yo, varias pastillas, varias ruedas que me he tomado. Les he contado que le hago así el bote. De calidad ya de puño, ¿no? Ya no las cuento, güey. Entonces, le haces así. Y tomé, güey. Varias veces. Inclusive, un deal que tenía. Era su consejo, güey. Mira, güey. Tómate dos ruedas, güey. Y una caguama. Y vas a ver cómo te sientes. No. Al chile, güey. Así empecé yo y me gustaba al principio. Pero entonces es diferente al... ¿Cómo se llama? Solpidemia. Es diferente al Solpidemia. Yo estoy hablando de Pram. Sí, fíjate. Porque acá dices que te potencia el alcohol más, ¿no? Ah, no, claro, sí. Pedísimo. Una pedota, güey. Hay un punto donde uno que es alcohólico, güey. Yo, al menos, no podría tener en mi casa alcohol. O sea, no... O sea, te inspira a querer pistear, güey. No que te inspire, sino que yo no tengo alcohol, pero a veces lo compro. Y lo tengo ahí. O sea, yo digo guardado, güey. Que fuimos el otro día con el arquitecto y ahí tenía sus cervezas. Y yo no puedo hacer... O sea, no. O sea, si tú supieras fabricar cerveza, no podrías... Ya valió madre. Te la tomo. Un saludo para una de las cervecerías de aquí de San Pancho emergentes. Muy, muy padre. Le está quedando muy padre. Muy bien. Y buenas, chévez, güey. Sí, la verdad. Que estará viniendo al canal también. Y bueno, pasa que aunque tú quieras tomar, ya no puedes, güey. Sí. Salí con un amigo hace poquito y me dice, güey, es que ya no podías... O sea, había un punto donde ya no podías estar tanto tiempo parado, güey. En el pinche... En una sola posición, güey. Tenías que sentar, güey. Es que las motricidades se van apagando. O la que te conté de que era Navidad y yo no sabía. ¿Cómo te pasaste tu Navidad? Es que, güey, muy bien, pero no sabía que era Navidad, güey. Entonces... ¿Pero cómo es como que te bajaste a tomar una foto tú mismo con el árbol, loco? Sí. Mira, yo, el 24, es nochevieja, ¿no? Día de tu cumpleaños. Gracias, güey. Y... Oye, por cierto, ni yo me acordé que era mi cumpleaños. Es que está cabrón, güey. O sea, se te va el pedo. Hasta mí, güey. Sí, güey. Ahorita que me estoy acordando... Porque Memo me regaló este Chucky, pero antes de 24, güey. Sí, ¿te acuerdas por ese tipo de cositas? Chabanita me dio el... ¿Cómo se llama? El eso. Y yo dije, ah, pues está bien. Pero nosotros sí cenamos el día de Navidad y todo. Pero... Lo ves como Navidad, pero de tu cumpleaños. Ah, cabrón, pues era mi cumpleaños. O sea, lo ves como Navidad, pero no como tu cumpleaños. Pero tú ni siquiera te acordaste de que era Navidad. No, yo, pues desde la tarde ya... Ya andaba... No, me acuerdo de la tarde desde que me desperté, güey. Eso es algo importante de estas sustancias. Tú piensas que, ah, ya me las tomé. Me tomé mis caguas y despierto. Ya crudo, tal vez, pero no, güey. Despierto todavía, bien loco, güey. Entonces me fui con un amigo. Hicimos varias estupideces. Y yo todavía llegué a hacer en vivo. Ay, no te acuerdas. No me... Sé porque está grabado, güey. Pero... Pero yo estaba en el en vivo y te lo juro que no sabía. Pero luego los borras, güey. No, los en privado. Ah, sí está ahí la joyita, güey. Sí, claro, claro. ¿En el de cuál? ¿En el de Protoburton? Sí, en el de Burtiton, güey. Y ya me... Eh... O sea, nada más creo que porque me llegó un mensaje. Oye, ven de la árbol, el abrazo a todos. ¿Qué? Entonces yo me... Es Navidad, güey. Yo me bajé. Y, ah, que es Navidad. Y, ah, repuéstame una foto en el árbol. Y me subí otra vez, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tú... Casi escupó el café, güey. Porque tú dices, bueno, ya te recordaron que es Navidad. No, papacito. En dos minutos... Se te va a olvidar. Se te va a olvidar. Sí, güey, sí. O sea, lo único que te recuerda es el árbol y la foto. La foto, sí. Y fotos que tengo en el cel, los en vivos y lo que la gente me cuenta. Sí. Fíjate que es lo que la noción del tiempo a mucha gente le pasa en vacaciones. A la gente lo que le mantiene con noción del tiempo es que tienen un trabajo de tal a tal horario, de tal a tal día, etc. Pero uno que trabaja de manera ahora sí que... Cuando quieres. Pues independiente y pues aquí en YouTube trabajas cuando quieras. Para nosotros es perfectamente normal un domingo estar en chamba editando y... Como yo ayer, por ejemplo. Sí, ¿no? Era domingo y... Estás viendo el partido de fútbol. Ah, esta... Tiene sus ventajas. Sí, porque a veces hablamos de desventajas de que, güey, tantos cables que hay, cabrón, este cable no mames, no prende. Pero también hay otras cosas, unas cosas por otras. Sí, sí. Como todo trabajo tienes un nivel de estrés gacho. Sí. Un nivel de frustración horrible de que algo no te sale y pueden ser mil variables. Sí. Y tal vez ninguna es. Y ninguna es. Todas y ninguna. Era simplemente comprar otra máquina. Jajaja. Y no te rompes la cabeza. Volver a nacer. Jajaja. Oye, qué bueno está, ¿eh? Sí. Sí, está muy rico. Sí, pega. Sí, pega. Ya me está agarrando. Y a mí ya me empezó la temblorina. Es normal también en el café. Pero... Está rico. Yo lo recomiendo bastante. Y sí, sabor suave. Aquí lo aclaran porque un cold brew ya, como Dios manda, está intenso. Intenso. Sí, de hecho, estaría bueno que compráramos el de Starbucks. Obviamente no hablamos del de la cafetería. Bueno, sí lo venden ahí, pero el de... Sí, pero el de Brasi. Ajá. Para hacer el Versus. Estaría muy bueno. Aunque Starbucks siempre maneja precios sobre... No, no, costa al menos de 120 pesos. Ajá, ochenta y tantos. Noventa, ciento veinte. ¿Cómo se le llama eso? Yo pienso, porque a mí me encanta el café desde... Morrío yo tomaba café. Sí, me quedé desde los ocho. No, 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 olvídate. Y antes no había descafeinado ni eso, o al menos en mi casa no había. Órale, mijo, su café con leche en el termo y un termote, güey. Todo erizo desde la primaria, güey. Como dijiste en un video, para que se chingue el sistema nervioso, güey. Que decías que daban un vasito de veladora, güey, con la cara, uno de niño también. Sí, sí. Órale, para que no esté chingando. Y pues bueno, yo recomiendo que lo prueben. Muy, sí, muy recomendable. Que no nos crean y que también vayan comentando que... Porque hay de estos, hay bastantes presentaciones. Sí, de hecho ya le pusieron hasta nota de cata tipo las cervezas. Mira, nivel de intensidad 3 de 5. Como las papitas también, o que... Ah, ya tiene nota de cata también. Le ponen 5 chiles y en el chile de 3. Sí, no, porque si no estuviera un poquito mezclado el latte tipo un poquito con leche, sería 4 hasta 5. Sí. Van a... Ojalá el de Starbucks, busco la palabra sobre... Está en sobreprecio siempre Starbucks, las cosas de ellos. ¿Cómo se le llamaría? Inflado. Inflado. Tienes precios inflados. No es mal producto, está muy estandarizado, pero los mejores cafés van a estar en la cafetería de tu ciudad. Ahí la gente, un barista que te lo está haciendo ahí sí. Pero es que la gente le guste ir a Starbucks no por tanto las bebidas, sino que le gustan más. Sí, güey, la mayoría no son tan cafeteros. No, yo que he ido... Las bebidas que son así como de sabores... O sea, que no es café, es otra... ¿Cómo se llaman esos frappes, güey? No, no, que no llevan café. Son así que como... ¿Qué no es café? Como un agua de fresa, güey. Algo así. Y sabe bien mal, güey. O sea, bueno, a mí se me hace de mal gusto, pero bueno, ahí sí. Hay gente que yo sí creo que le gusta. Oh, sí. Sí. Yo creo que la experiencia es lo que ofrecen. Ahí te puedes ir a leer un libro, a estar en la compu trabajando. Es para ahí. Sí. O para los de multiniveles. ¿Dónde nos vemos? Pues en el Starbucks, ¿no? Es la típica de una llamada. Oye, hace mucho que no sabía de ti, la fregada. ¿Cuándo nos vemos? Para ir a un café y tú caes en la red de que sí quieren platicar contigo. Y de repente que sacan la laptop, ¿no? No, mira, tengo... ¿Tú cómo andas de trabajo? Que te saquen la propuesta de trabajo. Ajá. No, mira, no te interesaría. Que no puedes rechazar. Pero la primera pregunta. ¿No te gustaría ser rico? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Sí, güey. Y yo así de... Y yo así de... La neta, no. Ya soy rico, güey. Está bueno eso de eso, güey. Y con esos tantos remedios, güey. O la que me comentaste de que quieres que alguien desaparezca de tu vida, préstale dinero. Ah, sí. Consejo, güey. ¿Quieres que alguien desaparezca de tu vida? Préstale dinero. Eso está bastante. Si alguien te cae mal, préstale dinero. Eso está bueno. Y pagas por ver como en el pócar, güey. Pagas porque... Porque... Y ya no regresa, ¿no? Eso a mí me gusta. O préstale algo que tú ya no quieras, güey. Voy a prestar dinero a mí mismo. Gurtito, este... Te decía con relaciones humanas, con la parte también de la lana, u otra. Contigo mismo. Contigo mismo. Capaz que de repente sí te los gastaste. Pero es que no... No, pero es mucho... ¿Sabes qué es lo único que compré, güey? Esos audífonos. ¿Sabes cuánto me costaron? ¿Los blancos esos? 200 pesos, güey. Y ya. También porque me acuerdo, güey, de que fui... Y que me vieron bien raro, güey. Es que... En varios... Es que no mames, güey. ¿Piensan que los vas a... A chacalear? No, no. Me ven así como loquito, güey. Así... Y porque sí, andaba así en esa calidad, güey. Pero no, tú por dentro te sientes muy bien. La verdad... Y es a lo que voy. Yo cuando conseguí estas ruedas... Fueron 60 ruedas como en... 60 clonas, pues. Como en... Tres días me las tomé. Entonces... Pues también ingirí alcohol, ajá. Y... Y no te acuerdas, güey. Entonces yo solamente tengo recuerdos de que tenía el dinero en la mano. Y de repente ya estoy aquí. ¿Haz de cuenta? No me acuerdo. ¿Qué te pasó? Sí, se borra el casete. Y... Cuando las conseguí... Yo ya sabía... Que... Cómo podía haber terminado. O puedes terminar anexado otra vez, güey. O literal, te matas, cabrón. O te matan. O te asaltan. Cualquier cosa mala puede pasar. Y yo ya sabía que eso podía haber pasado. Entonces ya cuando... ¿Y no te convendrá hacerte amigo de un médico o algo? Pues sí soy. Así es, no hay amigos de un médico. ¿Por qué crees? No, pero la neta yo creo que si un... O sea, si hay algo a lo que hay que respetar. Lo hablábamos fuera de cámara, güey. Es el alcohol y los medicamentos. Sí. La neta, güey. Otras cosas... Todo, ¿no? Sí, claro. Porque también detrás de cámara estábamos hablando de los solventes y mamás. No, yo ahí no he caído, güey. Yo tampoco, güey. Pero yo pienso en mí de que no he caído porque aquí... Porque no ha llegado a mis manos, güey. No. Más bien porque no llego... No lo haga, ¿cómo? En mi peor época, más bien. Andale, en la peor época. Porque no llego a mis manos. ¿Qué será lo más bajo eso, güey? De barato, así de... No, güey, es que... Porque también los de las... A ver, a ver. Los de las tlapalerías sí saben, güey. Cuando llegan los ríos y les compran mona. Claro, claro. Que tiner... No sé qué solventes sean los que se usen, pero... Que les compran 10 baros, 20 baros de tiner a poco, güey. Sí, sí, sí. En cuestión de dinero, güey. ¿Qué será lo más baratote, así? Lo más... ¿Jarabe? No, güey. El... El alcohol. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Se sigue haciendo lo más... Sí, porque... Benzoyacepinas no es... O sea... Es que es... Hay... Hay como que... Sí. Bastantes... Marcas. Entonces... Unas más caras que otras. Pero... Sí, de lo más barato que puedes conseguir, así, baratísimo, baratísimo, es el alcohol. ¿Y qué peor puede terminar? Oye, de las... Lo que andaba pensando, de las clonas... Sí, habrá mucha diferencia entre el medicamento baratito, genérico y la clona de patente así chida de laboratorio. Sí, por algo cuestan diferente. Porque ahí me pasó con el Citalopram. Que yo me acuerdo que el Firsito, que era el caro, el de 1500, no sé. Como que sí pegaba más chido que el de... Que el genérico. Y yo empecé con Ribotril. El Ribotril es la chida, güey. Entonces... De marca, ¿no? Sí, sí, sí. Y con la mitad de... Ahí empezó mi adicción, güey. Yo voy a recordar para siempre ese día... Que... Regresé del... Del... Del psiquiatra. Eh... En ese entonces fue porque no podía dormir. Entonces... Oh, es que yo fumé una marihuana para dormir, doctor. No, no, no. Ahí te van... Ah, sí, güey. Ah, sí. Yo le dije varias veces... No, es que bueno... O sea... Ay... Ya sabías cuál era el efecto. Pero... Pero era así normal. Compré dos, me las tomo. Nunca fue de... Ni contarlas, güey. De repente... Así... Pero, por ejemplo, el nivel de Ribotril sí lo notaste más, bro. Porque yo... Ya... Me tomé la mitad. Ese era lo que me recetaron, güey. Por ejemplo, hay gente que se toma dos, güey. No sé quién se las recetó, güey. Pero bueno. El chiste, güey, es de que me tomé... Dos en un... Médicamente. Sí, güey. Sí. Yo empecé con media y veía cómo terminé, güey. ¿Qué le va a pasar a esa gente, güey? Que se toma dos, güey. Bueno. No es mi problema, güey. No lo haga, compa. Pero, o sea, gente que no tiene ni siquiera experiencia en el viaje. Es que... Es que están tan ricas, güey. Te hacen sentir tan bien. Dices, güey, es que me están ayudando. Me siento bien. Pues sí, güey. O sea, te hacen sentir así. Pero te crea, como decías, una realidad alterna, güey. Porque tú te sientes bien, pero hacia afuera no te ves. No, no. Te ves mal, güey. Te andas mal. Impresentable, güey. Entonces yo estaba en la compu, güey. En la MAC. Me había chingado la mitad unos 20 minutos antes. Recuerdo que me paré de la silla, güey. Ahí valió madres todo, güey. Me paré. Dije, ay, güey, me siento bastante bien. Nada, pues la caja ya como en... Ahí empecé como en una semana ya me la había tomado. ¿Y qué trae 20? 30. 30. 30. Que debería ser para un mes, ¿no? Cuando me anexaron, que andaba muy mal, yo me tomé 90 en... Dos semanas. Más alcohol, otras sustancias. Y estas otras fueron 60 y me las chingué en tres días, güey. Mamá. Entonces yo dije... Es que uno está bien idiota porque... O bueno, más bien como que te quieres engañar. Uno no es tonto. Porque antes de comprarlas, yo ya lo tenía planeado. Dije, güey, tengo que terminar el año como Dios manda, cabrón. Y hice esa mamada, güey. Pero dije, igual y me controlo, igual y me... ¿Anto es a ti si te agarró el Lupe Reyes si caíste en el Lupe Reyes? Pues... ¿Sí? 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 Yo pensé que... Bueno, yo sí lo sobreviví, pero luego, luego, pues... Te digo... Es que no... No sabes ni en qué momento ya valió madre, güey. Oye, y no quiero pensar ahorita... Así como me dices, güey. Tú no has probado solpide, en vez de obviamente. No. Lo que puedo... Porque es una... Es análogo. De... Entonces están ser primos, hermanos, o algo. Pero... ¿Qué hubiera pasado, güey? Si después de esas dos caguamas y media que me tomé... Me hubiera tomado mi medicamento al llegar a casa, güey. Eh... No tuviera... Bueno... Probable... No creo que te haya dado una sobredosis ni de pedo, güey. Porque son... Sí. Son fuertes y además el alcohol es una bomba. Una persona que... O sea, tú le das eso mismo a una persona, a una chava que tiene... Que no tenga... Otra complexión que tiene... Sí, 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 la compleja. Eh... Que no tiene sobre todo experiencia en substancia. Se mal viaja, ¿no? Sí, sí lo puedes matar, güey. De... Pero... ¿Cómo que del mal viaje, no? O físicamente... No, no, no. Te da... Te da un paro respiratorio. Esto yo no podía despertar. Eso... Eso es un... Sí. La gente que muere por sobredosis normalmente es por eso. Por eso dicen benzodiazepinas, como clonazepam, sana... Bueno, alprasolam, diazepam. Nunca lo combines con... Con... Con opiáceos. Sí. Como el tramador, la heroína, ya te vas más cabrón en el fentanino. Creo que esos del sueño son opiáceos, ¿no? El solpidema. Porque está bien controlado. Es que las dos son controladas. Benzodiazepinas. Ah. Análogos de benzos y la... Y los opiáceos. Percocet. Entonces, eh... No lo combine y con el alcohol. Y los que están fregando en Estados Unidos, los de Paldolor. La oxicontona, el oxicontin. Ocicontin. Ocicontin. Son... Son... Opiáceos. Es obvio. Sí. Y son... Pero esos son para... No para el sueño, para el dolor. Para el dolor. Pero les encantó a los gringos. Sí, sí, sí. Entonces, tú mezclas eso. De por sí ya como... El alcohol ya es estimulante. No respiras bien. Te... Y luego todo. Te pones bien pedo. Te hace cuenta. Es una muerte hasta... Se me hace bonita, güey. Porque te vas así sin darte cuenta. O te vas para abajo, ¿no? Te vas así para abajo, para abajo. Te duermes y cuando te duermes de repente dejas de respirar. Y adiós, amigo. Y adiós. Pero... Oye, así como en el volcán de Mortal Kombat, güey. Sí, güey. Por eso la gente te... Tiene un chingo de cuidado, güey. Con la medicina, sí. No es porque a veces te dicen... No, ¿tú cómo vas a hablar de...? Pues, güey, ¿por qué uno ya sabe, güey? La gente a veces me dice... Porque le he contado esto a personas ya más íntimas. Y me dicen... Güey, no te creo que hayas tomado alcohol y te hayas tomado la sesenta entre diez días. Es que... No es... No, no, no son tan cercanos a ti. No te conocen. Ándale, son estimados, pero no me vendieron, güey. Sí, sí, sí. De hecho, esa es una y la otra. Que uno nada más cumple con dar la vivencia... No te voy a decir que... No, güey, es lo que yo te decía el otro día... Que de repente... A mí, por experiencia propia... Respeto mucho a mis amigos y nunca les digo... No lo hagas o nada. Yo platico mi vivencia y... Pues, ¿por qué? ¿Cómo lo va a hacer el que lo quiere hacer? Sí, sí. Exactamente, exacto. O sea... A mí me pasa que... Lo chido... Lo chido, perdón que te interrumpa... Lo chido que uno está amarrado... Aquí ya no lo hace uno diario sus pendejadas. O sea, uno también recae. Pero ya dices... Ya, güey, pero lo chido es que recaí una vez en un año... No sé. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Pero ya no es lo mismo de la vida loca, güey. Una recaída... Con una que tengas... Un mal paso que des... Valió más. O sea, te hablo de la muerte, güey. Porque... No, no, no. No. La neta, como tú dices... Las variables... Son infinitas en ese momento. Son tantas y ahí sí pueden ser varias, güey. Ahí sí, güey. Y todas a la vez. Ahí sí pueden ser todas, güey. Neta, ahí sí te puede pasar todo en esa tarde, güey. Sí, sí. Y pasa. Y a lo mejor sobrevives como tú desde que te metan una madriza y todo... Llegas a tu casa y de todos modos pelas. O te la pueden meter y ni te acuerdas. Igual y me asaltaron y ni me acuerdo. O te atropellan. O sea, las variables ya son... Bastantes. Muchas. Y fíjate, eso es la vida de dos mortales como tú y yo que tenemos una vida relativamente clase media. No me imagino la celebridad de gente que está por acá a su nivel de lo que era. En Alcohólicos Anónimos dicen que hay personas que no nacieron para tener dinero. Porque si lo tienen... Acaban peor, ¿no? Podría haber la estadística de los que ganan la lotería. O sea, su vida termina peor desde antes de que lo hubieran conseguido. Desde antes de ese boleto de lotería, güey. Sí, por eso la estabilidad emocional. Estabilidad emocional para tener estabilidad financiera. Y fama. Ajá. Está mi cabrón. Pero bueno... Oye, que buenas pláticas. Capaz que al rato en lugar de patrocinadores de bares y todo nos llevan a pláticas acá de padrino. Está chido, güey. Como el meme, güey. El padrino que yo quería, ¿no? Y sale uno de traga, güey. El padrino que tengo, güey. Ah, que buenas pláticas. Y pues sin nada más que decir, ahorita le seguimos en otro video. Prost. Prost. A ver, cálate el controlito, güey. ¿Si tiene pilas? Sí. Prost. Prost.